Padreidi.com presenta El Año Josefino 28 de Abril, Vuelta de Egipto Siete años permaneció José en Egipto con su esposa y su niño, desterrado entre gente idólatra, sin que tuviese en ella auxilio ni amigo, casa ni viñas, ni otro favor humano para sustentarse, más que el trabajo de sus manos. Sólo consideró en este paso lo que se sentirían en este desierto y soledad de su patria y principalmente echando de menos el templo y las solemnidades, ceremonias y sacrificios, que es lo que da más pena a los que se hallan asistiéndose en tierras de católicos. Cuando volvieron de Egipto, la alegría que pudieran tener de ver su propia patria, se les aguó estos los temores de saber, que resistía en ella Arquelao, que además de ser hijo de Herodes el tirano, de quien fueron huyendo, porque su persona era tan insolente y cruel que los romanos no pudieron sufrir su mal gobierno, se desterraron y se dividió el reino en cuatro tetrarquías. Por este temor, no osó San José salir de Nazaret, provincia de Galilea, ordenándolo hacia el Espíritu Santo, para que Cristo se llamase Nazareno. Oración Glorioso San José, dirime en vuestra santa casa de Nazaret, haciendo que un espíritu habite siempre en ella, deseando con arduo servir y agrandar en todo a vuestro divino niño, a vuestra esposa inmaculada y a vos, imitando las sublimes virtudes de vuestra familia sacratísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos. Amén. 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 Amén.